¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getover Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de Jurassic World Dominion Dino Surprise Cactus En este caso, tratándose de uno de los huevos medianos Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría, como me acostumbre, agradeceros el gran apoyo que deis al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que deis al nuevo contenido, como las nuevas secciones del canal Y dicho esto, empezamos con el vídeo Como bien sabéis muchos de vosotros, Catbeats es una línea de pequeñas figuras Que en el caso de la línea, o mejor dicho, de la franquicia de Jurassic World Ha ocupado un lugar bastante particular dentro de lo que es el merchandising y figuras Ya que son figuritas de pequeño tamaño y que tienen, en la mayoría de los casos, una gran calidad de esculpido y detalle Sin embargo, en términos de conocimiento de lo que es esta empresa o esta línea Hay que decir que es muy poco lo que tenemos Solamente sabemos, en este caso, que pertenece a una empresa llamada Toy Monsters Que tiene su sede en China Y Catbeats es uno de sus productos También sabéis perfectamente que no solamente han decidido sacar, en este caso, minifiguritas de los dinosaurios y de las criaturas prehistóricas Sino también, en este caso, otros artículos, como es por ejemplo, cabezas o cochecitos De las diferentes criaturas que hemos visto en la saga Y por lo menos, desde mi punto de vista, hay que decir que esta línea de figuritas no está nada mal Pero sin embargo, su distribución ha sido un poco extraña Y de hecho, a España, solamente han llegado de momento la línea de Jurassic World Dominion El presente huevo, a diferencia de los huevos, por así decirlo, normales Presenta, la verdad, que un tamaño bastante grande Que, de hecho, vais a ver a continuación Con una altura aproximada de unos 17 centímetros Respecto a los huevos normales, que son bastante más pequeños Esto se debe a que, básicamente, el contenido de este huevo es un tanto diferente Y, de hecho, lo vamos a ver a continuación En este caso, observamos que el huevo es de color naranja Casi como una especie de dorado Y vemos, incluso, aquí, este holograma Que está bastante chulo En el tema de un dinosaurio abriendo y cerrando su párpado Vemos aquí que se trata de la línea de Jurassic World Dominion Y, si nos vamos a esta parte de aquí atrás Vemos lo que son los componentes En este caso, podemos observar que los componentes del mismo Es una arena kinética Aquí como una especie de ámbar Y aquí, directamente, una especie de slime de Biosim Vemos aquí más imágenes de algunos de los dinos de la película Nos indica que dentro viene una figura De un tamaño más grande que las figuras convencionales Y aquí tendríamos los modelos Lo que pasa es que esto es un poco engañoso Porque aquí en España Da la casualidad de que han llegado, pues Por así decirlo, como dos ediciones de los huevos grandes Entonces, no sé cuál será esta Solamente hay una forma de averiguarlo Y es abriéndolo Aquí podéis ver mejor el tema del holograma Y, de hecho, vamos a abrirlo a continuación Creo que tenemos aquí como una especie de línea de puntos Y si no, dadme un momento Para poder abrirlo mejor De hecho, creo que ya he visto Desde aquí abajo Donde es el punto, efectivamente Y entonces tendremos que ver De cuál se puede tratar Porque obviamente no lo sé Aquí tendríamos básicamente El huevo sin lo que es El envoltorio Y al abrirlo veremos de qué se trata Y en este caso Observamos que se trata de primera edición Vemos por aquí Una cola en ámbar Vemos por aquí Un cuerpo azul Y vemos un brazo mecánico Y efectivamente es el Baryonyx Así que se trata de la primera edición Y aquí vemos la arena kinética Vemos las pegatinas de dominio Y aquí la tarjetita Que nos indica Pues los datos y características Lo bueno de esta figura Es que hace escala con Matel Así que desde aquí Ya podemos confirmar Que sí llegó esta edición Y de hecho aquí vemos Baryonyx Con brazo mecánico Vemos aquí El libreto Y aquí los otros modelos Baryonyx Pyroractor Gigan Y Giganotosaurus Estoy bastante contento Que me haya tocado el Baryonyx De hecho No sabía si era primera o segunda edición Pero mira Genial en ese aspecto Y ahora lo que vamos a hacer Es ir abriendo Los diferentes componentes Aquí tendríamos Esta arena Esta arena kinética Que de hecho es casi como pegajosa Tiene un tacto extraño Ahí vemos el Baryonyx De hecho esto Si le metemos un pequeño Repaint Podría quedar genial No Repaint en sí Sino un pequeño Custom Para dejarlo mejor De más Fijaos El tamaño De lo que es la cabeza ¿Vale? Es así Fijaos lo que es El tamaño de la cabeza Una cabeza Bastante más grande Que las caffins normales Aquí tenemos esta arena Que bueno La vamos a dejar por aquí Y vamos a colocar la cabeza Por aquí Vamos ahora directamente Con el huevo de ámbar De hecho Fijaos como se queda en la mano Es curioso Es un poco pegajoso Con una especie de gelatina Más jelly Que lo otro Y creo que podemos volver A meterlo aquí dentro Tal que así De hecho Vamos a quitar Los restos Que se han caído Vamos a ponerlo por aquí Ya con esto Tendríamos Dos componentes Cola del Bari Cola del Bari Y ahora vamos con El cuerpo central Que está en el slime Mira que los otros slime No lo he llegado yo a abrir Pero Este No nos queda más remedio Que textura más Rara Podré zafar El bicho del slime Si Parece que medianamente Si Pero Sed más de uno Que esto le tiene que flipar Pero bueno Aquí tenemos Básicamente El cuerpo De este Suko Bueno Suko Marionix Digo Suko Porque básicamente Con tanto color azul Por medio Que parece que mata Un pitufo Disculpa un momentito Parece otra cosa La verdad ¿Para qué lo vamos a negar? Estoy limpiándolo un poquito Porque es que Delante de cámara Es imposible De hecho Como veis Tiene hasta Es decir Ha ocupado El slime Ha ocupado Todos los recovecos Habidos por haber Es 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 Bastante Es Bastante Vegajoso Curiosamente Bueno Creo que ya Podemos dejar el slime Por un lado Por favor Gracias Bueno Pues ya que nos hemos deshecho Del slime Ahora vamos a intentar A unir las partes De este Baryonyx Aquí vemos Como une Y aquí Unimos La parte De la cabeza Y aquí Tendríamos Básicamente El Baryonyx Que pudimos ver En la película La verdad Es que hay que decir Que está bastante bien Está muy bien En tema esculpido La pintura Podría haber sido Mejor Pero mira Eso es una cosa Que se puede solucionar De hecho Me gustaría Customizarlo un poco En el tema de pintura Dejarlo un poquito mejor Pero oye Me alegro la verdad Y con esto Confirmamos De que tanto La Wave 1 Que es esta Como la Wave 2 En donde viene Blue Un Jumbo del Espino Y un Jumbo del Carno Llegaron a España Así que en este caso Genial Sin duda alguna Me alegro bastante Y ahora Como no Vamos a hacer una cosita Y es Vamos a poner El Huevo del Revés Y voy a poner La figura Así Para que se vea Y quiero que Compararla En este caso Con los Cat Peas De tamaño Normal Este sería el del Giga Que ya lo habéis visto Con la anterioridad Y podéis observar Básicamente Cómo se queda Con el tamaño De una figura De las normales Y con las figuras De Mattel Pues bueno Ya habéis visto Que directamente Estaría en escala Así que Por lo menos En este caso Tengo que decir Que es bastante contento Ahora La pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas Estos huevos De Cat Peas Grandes? Bueno A ver Os comento Estos huevos De Cat Peas Grandes No es que sean Excesivamente baratos ¿Vale? De hecho A diferencia De los Cat Peas Normales Sí que En este caso Estos han mantenido Su precio Y Digamos ¿Cómo decirlo? Que No creo Que vayan a bajar Y encima Todo cada vez Son más raros de ver De hecho Esto ha sido Una suerte De haberlo encontrado Y ya no solamente eso Sino de que Básicamente Fueran de la Wave 1 Que realmente Son los que me interesan Porque en esta Podemos encontrar Al Giga De este tamaño también Y podemos encontrar También Al Piro Raptor Que estaría Acorde con el tamaño De las figuras de Mattel Y me parece muy buen molde Sin embargo Algo Célebre Dentro de la película Como es este Baryonyx Pues digamos Que esta es la única forma De encontrarlo Así que en este caso Si tenéis la oportunidad De encontrarlo A un buen precio Sí que lo recomiendo Totalmente Ahora Si da la casualidad De que Bueno Hay Ciertos Problemas A la hora de localizarlos Pues quizá Pasad de ellos Pero la verdad Es que están Bastante bien Sobre todo En el tema de esculpido Aunque la pintura Podría haber sido mejor Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado De verdad No olviden de comentar Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!